En el último episodio de Loki, vimos la aparente destrucción de la AVT. El telar no pudo contener la energía, y Victor Timely no pudo salvar el multiverso. Sin embargo, la historia de Loki no termina aquí. Existen múltiples maneras en las que él y Sylvie pudieron haber escapado de esta destrucción, desde viajes temporales hasta la ayuda de las gemas del infinito. En este video, estaremos hablando de las formas en las que Loki podría escapar del fin de la AVT. Y para más videos de tus series y películas favoritas, no olvides suscribirte a este canal. Bienvenidos a Oasis Geek. El telar temporal, administrado por la Autoridad de Variación Temporal, o AVT, es esencialmente el dispositivo que mantiene todas las líneas temporales en orden, asegurando que el multiverso funcione sin problemas. Sin embargo, después de eventos anteriores en la serie, en particular la muerte de aquel que permanece a manos de Sylvie, el multiverso comenzó a expandirse rápidamente. Esto creó numerosas realidades ramificadas, poniendo en peligro la estabilidad de la AVT y el telar temporal. Loki y su equipo, que incluía a Sylvie, Mobius y Cazadora B15, buscaron la ayuda de Victor Timely. Timely, una variante de aquel que permanece, poseía el conocimiento para estabilizar el telar temporal. Sin embargo, antes de que pudieran implementar un plan para expandir y estabilizar el telar, usando una pieza creada por Victor y Ove, el telar explotó debido a una sobrecarga de energía temporal. Así quedamos al final del episodio 4, con muchas preguntas sobre la destrucción de la realidad. Pero existen varias formas en las que Loki pudo haber escapado de una muerte segura. La primera y la más obvia son las Gemas del Infinito. Durante la primera fase de Marvel, si existió un poder deseado por todos, fue el de las Gemas del Infinito. Estas piedras cósmicas dan poder al que la posee, pero en la ABT no funcionaban. Esta fue una de las razones por las que Loki se sorprendió tanto con este lugar. Las legendarias Gemas del Infinito han fascinado y aterrorizado al universo cinematográfico de Marvel desde su introducción años atrás. Estos cinco singulares artefactos cósmicos, cada uno controlando un aspecto fundamental de la existencia, tienen un poder incalculable tanto individualmente como en conjunto. La Gema del Poder otorga fuerza ilimitada. La Gema de la Realidad altera las leyes físicas a voluntad. La Gema de la Mente concede omnisciencia. La Gema del Alma domina toda vida. La Gema del Espacio permite teletransportación y deformación de distancias. Y la Gema del Tiempo concede control total sobre la línea temporal. Quien logre reunir estas cinco gemas en el temido guantelete del infinito, se vuelve prácticamente omnipotente, con la habilidad de destruir y reescribir el universo a su antojo con solo pensarlo. Estas míticas gemas parecían no funcionar en un comienzo. Ni siquiera el astuto Loki lograba aprovechar su poder. Esto llevó a pensar que quizás su magia única no se aplicaba fuera de su realidad nativa. Pero en el clímax del último episodio, cuando Sylvie y Loki logran reiniciar los sistemas de seguridad de la AVT que Miss Minutes había hackeado, súbitamente sus propias habilidades se restablecen. Queda claro entonces que la AVT estaba bloqueando activamente cualquier uso de magia y objetos místicos a través de alguna tecnología desconocida. Ahora, con esos sistemas de inhibición desactivados, es muy probable que las gemas del infinito todopoderosas vuelvan a estar operativas dentro de la AVT. Y Loki, con su vasto conocimiento de su funcionamiento, seguramente intentará capitalizar esto, especialmente el poder de la gema del tiempo. Quizás esta sea la razón por la que Loki en el primer episodio logró viajar entre el pasado y el futuro de la AVT, quizás la gema del tiempo, está afectando la realidad en esta dimensión. Sin embargo, tengo otra teoría. El telar era un embudo de realidades. Se utilizaba para contener distintos posibles universos. El telar se utilizaba para podar realidades continuamente. Pero sin este embudo, en vez de destruirse la realidad, lo que hace es crearse un número infinito de realidades. Es decir, la destrucción del telar no borró la realidad, sino que provocó una expansión masiva del multiverso, incluyendo el surgimiento de líneas de tiempo familiares como los X-Men y Deadpool. Fue como abrir una represa, permitiendo que el río del tiempo se desbordara en todas direcciones. Esto podría estar intrínsecamente conectado al destino de Victor Timely, quien se convirtió en espagueti viviente al exponerse a la energía temporal desatada. Es factible que su esencia misma se haya dividido en múltiples variantes a lo largo del multiverso en expansión, otorgándole a la vez nuevos poderes temporales. Lejos de ser su fin, este podría ser solo el génesis de Kang el Conquistador. Pero entonces, ¿qué ocurrirá en el próximo episodio? Creo que en el próximo episodio veremos a Loki viajando de forma caótica entre las nuevas realidades que se crearon cuando explotó el telar. Loki probablemente estará intentando desesperadamente encontrar una forma de arreglar este desastre y revertir lo que pasó. Es posible que veamos cameos de otros personajes o lugares famosos del universo cinematográfico de Marvel ahora que se formó el multiverso. Parece que lo que pasó con el telar no tiene vuelta atrás y cambió las cosas para siempre. Kang el Conquistador ahora está libre y tiene múltiples universos para conquistar, y quizás intentará reconstruir la ABT bajo su control total. Su plan sería poner orden del caos que se formó entre tantas dimensiones diferentes, como el primer paso para conquistarlo todo, y quizás termine convirtiéndose en aquel que permanece. Sería fascinante ver que el mismo evento que permitió la ascensión de Kang también origine a los héroes que lo derrotarán. Originalmente, la ABT surgió de una gran guerra interdimensional. Tengo el presentimiento de que el final de esta temporada nos mostrará al menos vislumbres de esa épica batalla, plantando las semillas para la próxima saga del universo cinematográfico de Marvel. Otra posibilidad es que Loki logre escapar gracias a la intervención de algún personaje del futuro que llegue justo en el momento crítico de la destrucción de la ABT. Pero también me gusta la idea de que Loki utilice el poder de las gemas del infinito para salvar las múltiples realidades. Sería irónico e interesante verlo blandir el guantelete con propósitos heroicos cuando en el pasado buscaba las gemas por ambición. Pero cuéntame, ¿qué piensas? ¿Crees que Loki finalmente aprovechará el poder de las gemas del infinito para redimirse y salvar el multiverso? Déjame tu teoría en los comentarios. Y para más videos de tus series y películas favoritas, no olvides suscribirte a este canal. Estás en Oasis Geek. ¡Gracias!